En este lugar quiero daros las gracias a vosotros por vuestro concierto, por deletarnos con vuestra música, que hasta ahora ha sido maravillosa, y también daros las gracias por nada más por vuestra colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, ya que lo hacéis de una manera desinteresada desde hace tantísimos años, y que lo sigáis haciendo muchos más, y que sigáis alegando a la noche como lo estáis haciendo hasta ahora. Bueno, y perdonad que yo no soy muy buena a hablar, muchas gracias a todos.